qué pasa por ellos míos soy nachi home bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo os voy a explicar a cómo defender mejor en ea football 24 utilizando la inteligencia artificial así que si quieres saber cómo hacerlo que te ver este vídeo antes de nada deciros que si queréis estar enterado de todo antes que nadie recomiendo que me sigáis en mis redes sociales y si quieres que yo personalmente te ayude a mejorar el cifra porque no sabes por qué no logras cierto rango porque no disfrutas del juego porque en definitiva quieres ser mejor jugador de a full 24 pues puedes ir a mi web para informarte de las asesorias o del curso que también está en la descripción de este vídeo bien algunos estaréis preguntando cómo que nach utilizar la inteligencia artificial para defender en el fifa y lo cierto es que sí vale bueno hasta cierto punto a qué me refiero con esto bien después de los últimos parches y aquí yo no tengo ni idea y esto es una cosa que están haciendo muchos videojuegos y yo no sé si el fifa lo está haciendo no creo pero podría ser es que están implementando inteligencia artificial dentro de los juegos para mejorar pues la inteligencia de los npcs de los de los juegos bueno en lo que nos atañe dentro del fifa yo creo que algo han tocado no sé exactamente el que respecto a la defensa a cómo defienden los jugadores en el fifa ahora mismo porque porque ahora mismo también puede ser por el tema de las cartas puede ser que hayan mejorado la inteligencia de los jugadores y que estén probando porque es por si es muy dada a probar cosas en el en el verano para mejorar o sea para luego llevarlas al próximo fifa y la defensa de la cpu está extremadamente rota ahora mismo vale es decir está extremadamente rota sobre todo a nivel de posición vale a qué me refiero con esto nosotros sabemos que cuando nosotros defendemos en el fifa y en el fútbol lo primero es mantener la línea romana es decir la línea defensa que es que nosotros tenemos que estar manteniendo la línea y cubrir el receptor peligroso del pase a dirección portería que esto tal vez o sea que el encontrar el equilibrio entre cubrir el pase peligroso o la dirección portería en el caso de que sea un jugador de la última línea el jugador va a querer intentar avanzar directo porque va a querer irse de nosotros vale y en el caso de que sea un jugador de el mediocampo lo que va a querer es filtrar vale no va a querer intentar irse de nosotros corriendo porque eso lo va a hacer un loco y lo vamos a robar obviamente la pelota vale lo más complicado que existe en el fifa y en el fútbol es estas dos cosas estar perfectamente colocado es lo más difícil que existe en cualquier deporte la colocación vale en cualquier deporte el que es mejor jugador de media no es el que es más técnico es el que está bien colocado vale en el fifa es exactamente lo mismo bien pues debido a la utilización de la defensa cpu que es que aquí la cpu tiene prácticamente una colocación cuasi perfecta vale tiene una colocación cuasi perfecta es decir es muy sencillo defender con ella porque realmente prácticamente sin ningún tipo de problema o no si no sólo es hacer nada realmente la defensa en situaciones en las que tengamos las dos líneas y estemos haciendo una defensa de bloque bajo vamos a tener toda la ventaja del mundo pero usted toda la ventaja del mundo porque porque nuestros jugadores van a colocar muy bien van a colocarse en la posición perfecta para cortar el pase vale o para tener la línea perfectamente tirada esto es la leche porque nos está ahorrando en lo que el 95% de los jugadores fallan o el 99% los jugadores fallamos en algún momento vale porque porque alguna vez nos equivocamos en la colocación nos filtran un pase gol nos jodemos punto se acabó el partido vale entonces cómo podemos aprovechar esta defensa cpu vale pues siguiendo ciertos pasos vale que esto es muy importante lo primero como nosotros sabemos que la colocación del rival va a ser cuasi que queremos que nuestro equipo se coloque de manera cuasi perfecta lo que vamos a lo que tenemos que centrarnos es que nosotros en el medio campo nos vamos a despreocupar por completo del medio campo no tiene ningún sentido utilizarlo porque se va a colocar mejor que nosotros vale y se van a colocar en consona se van a colocar todos en orden entonces siempre es incendible que siempre o podríamos intentar pensar en intentar defender con un jugador de una línea atrás pero bueno yo así de primeras intentaría siempre defender eligiendo de media o teniendo seleccionado a los centrales para decir aquí coges el joystick derecho y seleccionas al central a uno de los dos vale yo aquí diría una regla muy sencilla que es bueno que se tiene el 6 pues cubres al 4 y si la tiene el 8 pues la cubres al 5 vale o sea tiene el 2 la cubre coges al 5 pero bueno siempre tienes uno de los dos centrales seleccionados vale y lo que buscas es que el equipo que prácticamente el rival por su propio error se termine robando termines robando tú la pelota casi sin ningún tipo de problema sin hacer prácticamente nada lo único que tienes que hacer es con este jugador que tienes mantener la línea y estar colocado con perfectamente donde debes estar vale esto es lo que debes hacer el 90 por ciento del tiempo luego hay otra situación que es muy clave que es la siguiente que es si te filtra el balón y corres aquí o corre aquí y tu jugador habéis mantenido la línea ha hecho todo porque lo va a hacer automáticamente la cpu en las bandas vale sobre todo en estos sectores de aquí en estos sectores de aquí en las bandas que es donde mucha gente se va a meter nuestro jugador va a ir vale entonces va a pasar que ahí sí que es cierto que cuando vuestro jugador esté muy cerca del suyo ahí sí que deberíais switchear y encimar manualmente vosotros o si por ejemplo la tiene el 9 en la pelota y vosotros tenéis al 5 seleccionados otros desencargaros pero sólo tenéis que encargar de esta zona de aquí el resto de zonas del campo directamente no tenéis que hacer nada porque porque prácticamente vais a defender simplemente porque el juego el equipo se va a colocar de una manera prácticamente perfecta y esto es lo que tenéis que entender si esto lo hacéis vais a defender prácticamente muy de una manera muy fácil ahora mismo sin ningún tipo de esfuerzo vale más allá de saber evidentemente que tratan de utilizar evidentemente encima es un arte pero bueno que os corrige muchos de los problemas que podéis tener así que vamos a por un partido voy a enseñar lo primero este es mi equipo y vamos a jugar con las tácticas del canal la rombo que tenéis su vida y os dejaré por aquí vale así que vamos al partido bueno vamos a jugar un partido de élite de rivals es donde más complicado puede ser para que veáis un poquito como contra gente de nivel alto ya en esos niveles más gente juega bien funciona esto les comento vale para que no haya ni trampa ni cartón del final central hemos robado el partido pase culpa mía aquí mantengo yo la línea y el jugador ha robado vale ahora yo sí que tengo que sacarla bien porque tengo que poner bien las tácticas pues si no las pongo bien pues voy a poder jugar como yo quiero vale nada y tocamos cambiamos perfecto y me arriesgué mucho a mi me arriesgué mucho con el pase vale seleccionamos aquí a salivar para que juego no perfecto porque mi equipo ha estado perfectamente colocado y en este caso pues ha tirado la línea fuera de juego vale no pasa nada vamos a balón vamos a cambiar tocamos aquí tenemos un problemilla vale le ha cortado a ver si podemos ah vale ahí sí tenemos una contra aquí sólo tenemos que seleccionar dos centrales y aguantar no hay más cojones para que el central es el que vamos a tendrán vamos a ver si puede ir a alguien y como habéis visto grimaldo o el más tonto a ver me ha hecho falta como habéis visto sin ningún problema hemos defendido este balón vale que yo luego no sé si voy a ganar este partido lo voy a perder vale lo que quiero es que veáis como realmente defendemos jugadas sin prácticamente ninguna complicación habrá jugadas que no podemos defender por supuesto vale aquí mantenemos la línea las jugadas de banda por ejemplo como comenté son jugadas en las que hay que intentar cubrirlas nosotros porque si no van a poder hacer lo que nos haga lo que les haga los huevos y nosotros no queremos eso vale aquí llegamos teníamos la línea con ventaja perfecto perfecto vale aquí qué hacemos por cambiarla vale aquí mantenemos la línea y cogemos el salivado porque estamos en este lado y cubrimos aquí mantenemos la línea vale aquí ya seleccionamos y robamos balón sacamos y hemos sacado una pelota que yo creo que a vuestros ojos no ha podido parecer muy difícil claro no es muy difícil porque utilizo el equipo vale no utilizo cosas raras y tal estoy utilizando lo que os he dicho en la pizarra vale aquí estamos solos vale estamos aquí cambiamos fantástico vale aquí vamos a cambiar y aquí que nos inventamos hemos pasado en la primera zona nos da la triangulación pero no hay ningún punto triángulo esto me está tocando los cojones bastante ahí corremos para el central nada fantasía fantasías animadas de ayer y hoy vale llevamos aquí este balón nuevo acá joder me cortan todas es increíble o sea que bien defiende la peña vale aquí en vez de estar ahí tomando la sopa a boba voy a concentrarme la cortamos ahora aquí tenemos que intentar volver a las posiciones vale hemos tenido un poquito de suerte hay que admitirlo no pasa nada por admitir que hemos tenido un golpe de suerte y que hemos aprovechado rápido el error del rival cambiamos otra vez no tenemos suerte y aquí retrocedemos y busquets la corta el solo aquí cogemos la central volvemos a cortarla porque nuestro equipo como os he comentado está perfectamente colocado aquí es que paséis World War Class este paradón es increíble pero lo importante es que nosotros estamos defendiendo muy bien porque lo sé vale como yo digo los atacantes ganan partidos las defensas ganan campeonatos estamos defendiendo muy bien prácticamente sin ningún tipo de dificultad porque estamos utilizando esto vale que os he dicho ¿qué hacemos aquí? seleccionamos al central hemos roto la línea aquí vale aquí el tío se queda ese como tres porros y ahí tampoco vamos a hacer nosotros gilipollas de no switchar y encimar vale esto no quiere decir que no haya que switchar y encimar no se me entienda mal porque aquí yo sé que hay mucho loco o ayatola de Nax ha dicho esto vamos a llevarnos al puto extremo que fallo tan tonto que nos puede haber costado un gol por estar aquí hablando de los ayatolas porque hay mucho extremista en el canal yo lo sé mando un beso a todos muy fuerte y a los testigos del círculo de apostar no de parar de pulsar el círculo como locos pero no vale entonces aquí vamos no pasa nada fantástico ¿cómo vamos el partido? 1-0 ¿qué tal estamos jugando? muy bien ¿cuántas veces ha tirado el rival? ha tirado alguna me parece ha tirado una pero vamos timonial vale es decir ¿por qué? porque estamos muy bien colocados ¿por qué? porque lo coloca la inteligencia artificial bueno o la CPU vale entonces aquí llegas cambias tocamos aquí porque no hay nadie perfecto pues chachi aquí me he calentado yo me he calentado me he calentado a ver si podemos recuperarnos del error hemos cagado la cagada increíble vale aquí seleccionamos el central nos tomamos un mojito y Zanetti como habéis visto ha robado el balón el solito vale es decir sin yo tocar nada acabáis de ver que esto no tiene trapa y cartón o sea no son imágenes trucadas vale que podría pensar alguno que la está trucando porque sí pero no entonces simplemente fútbol señores fútbol cambiamos que estamos a la banda tocamos filtramos aquí que se nos ocurre nada esto si encuentro con busquets es para hacerse una paja vale llegamos porque él quiere correr y recuperamos el balón con la dedicadeza que nos caracteriza recuerdo que esto es un partido de élite es decir que la gente aquí sabe como al temario y aquí justo por estar diciendo esto me voy a callar la boquita hemos tenido suerte de que el tío esté desquiciado porque si no vamos por hablar demasiado vale vale venga recuperamos y seguimos con nuestra defensa imbatida con nuestra proteína imbatida vale aquí cambiamos quien está solo vale cambiamos otra vez bus y está solo bus y la filtra aquí tenemos metros yo creo que el autor puede estar libre no ha tenido suerte pero una por otra que antes nosotros que antes nosotros fallamos una y podía haber sido gol sin ningún tipo de problema me ha cortado esa seleccionamos las centrales mantenemos línea y nuestro equipo la corta prácticamente sin ningún problema aquí no tengo el equipo bien colocado ahora sí vale vale nuestro equipo la ha robado sin ningún prácticamente no hay problema aquí jugamos una bandosa sin fallo aquí podríamos correr pero no nos interesa si no cambiar el balón de banda oe game y aquí estamos en este sector y metemos otro gol y este partido se pone muy a nuestro favor como estáis viendo defendiendo va a salir tranquilo vale aquí tocamos no hemos hecho nada procuramos y hacemos nuestro juego de posesión y de posición cambiamos a balón de banda creo que eso nos va a quedar un poquito larga y calculo un poquito más la potencia vale que hacemos tenemos ya seleccionado vale aquí aguantamos vale que aguantamos porque tenemos que actuar tenemos que actuar a nivel de colocación bastante bien si nos marcan eso pues sales o sea y aplaudes vale es decir es una chilena casi a la altura de punto de penalti perfectamente y en un tiro extremadamente difícil si te la calcan pues oye mira mala suerte es que no puedes cubrir es que no puedes cubrir más o sea milagrosa lourdes vale estamos en la zona 1 vale metemos el tercero si no me equivoco y es y es que no nos está marcando gol ¿por qué? no es porque de pronto ya hay o sea sea un milagro de Dios tal también puede ser porque estamos bien colocados fijáis como estoy con saliva fijáis como me tengo la línea y él no puede entrar o sea bueno igual ha entrado ahora la hemos defendido al final ¿vale? ¿por qué? porque no es tan fácil entrar ¿vale? no es tan fácil vale y aquí volvemos a hacer el balón seguimos jugando tocamos vamos a una bandosa yo creo que llego ¿eh? córner seguimos dominando ¿pero por qué dominamos? porque realmente no es que estamos haciendo un partido yo creo que tan bueno es decir lo que estamos haciendo es que el partido en defensa es extremadamente bueno aquí retrocedemos la pasamos a Vidic ya o sea tenemos a Vidic y aquí ya aguantamos aguantamos aquí la hemos liado un poquito nosotros lo ha hecho bien pero saliva vuelve a cortarnos porque la defensa CPU está rota ¿vale? seguimos y es mucho más fácil jugar estando tranquilo en defensa que no es decir cuando no estamos tranquilos en defensa cuando vienen los verdaderos problemas es imposible que rematara vale aquí cogemos a saliva y retrocedemos cogemos a Vidic y retrocedemos cogemos a saliva y retrocedemos lo ha hecho muy bien pero no tan bien como país ¿y qué conseguimos? pues hemos ganado 3-0 un partido de élite y esto imaginaos en otras divisiones ¿vale? sin ningún tipo de complicación ha tirado al final más veces pero bueno más controladas y por eso hemos ganado el partido 3-0 ¿vale? así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes un saludo por Dios míos